Vale, soy culpable y sé que muchos os estabais esperando Tengo la Sony ZV-E1 desde antes del lanzamiento Mucho tiempo conmigo, usándola como cámara secundaria La FX3 Y no he hecho ningún vídeo de ella Porque... Me duele en el alma tener que desacreditar A una cámara tan bien pensada Con unos argumentos increíbles Unas capacidades espectaculares Un vídeo de primer nivel Que no está a la altura de la FX3 Aunque comparte ascensor Y todo lo que conlleva También procesador Pero es que No puedo recomendar una cámara Y lo digo aquí y ahora Que está hecha para vídeo Y te deja tirada en el vídeo Vale Si tú eres un streaming Vale Que me siguen varios Y necesitas una cámara que te dé Horas de streaming Esta puesta en su trípode cargada Su batería y tal Se te va a pagar por calentamiento Si tú eres un fotógrafo Videógrafo de bodas Y te vas con la máquina Porque es tu secundaria O has elegido que sea tu secundaria Para grabar una boda Y te deja colgada en un momento importante De tal acontecimiento Que te dejará colgada En 35 grados en la calle A pleno sol No es una cámara profesional Y si es una cámara profesional Por precio y por características Pero lo más importante En una cámara de vídeo Te lo han dejado colgado Pero vamos a lo importante Del vídeo Para lo que he hecho este vídeo 4K 120 Ya la han activado Hace dos días En la fecha del vídeo Le hemos probado Si hacemos sesiones De cámara lenta Porque tenemos que capturar Cámaras lentas Para un documental O para lo que sea Que te dediques Si necesites cámara lenta Pero grabas De seguido Porque mucha gente me dirá Es que yo solo voy a grabar Tres planos Tres clips Siento el tono Y 30 segundos Vale Bueno Si esta cámara es para ti Bienvenido La Sony ZV1 Es para ti No la vas a quemar Pero si tienes que hacer una sesión De una hora En plena calle Grabando movimientos En cámara lenta A gente caminando tranquilamente Momentos particulares Animales en movimiento Palomas Pájaros Lo que quieras que hagas Pero necesitas Imágenes dedicadas Todas las posibles Para generar En el documental Que requiere de cámara lenta En ese tipo de Contenido Te va a dejar colgada Y tanto Porque te voy a contar 25 grados Sin sol 13 minutos En 13 minutos Se apaga Necesitas otros 35 Para que se ponga a funcionar Con normalidad Bien En pleno sol Un día como hoy 35 grados en la calle Al sol 4 minutos y medio Y ahí Se estropeó ya Ya no funciona para nada A esperar otros 35 40 minutos Sony Has hecho un producto Muy bueno Y a la vez Una maldición La maldición de la temperatura Si es que parece Que te ha perseguido siempre La maldición de la temperatura Que yo entiendo que si Que es la máquina Más compacta Full frame del mercado Pero es que la estás vendiendo Para vídeo No es una cámara fotográfica Híbrida Es una cámara Dedicada Y preparada Para el vídeo Que te va a dejar colgada Un creador de contenidos Profesional Que vive del contenido No puede perder el tiempo Con tu cámara Se va a coger Cámaras superiores Anda, claro A lo mejor es lo que quieres La gente quiere es que se vaya La FX3 o la A7S3 La FX3 particularmente Con el ventilador activo Anda, esa es la solución Esta cámara tiene cosas Muy buenas Pero pensando muchísimo Que vais a hacer con ella Si grabáis De manera consecutiva Clips De lo que sean Eventos deportivos Grabaciones domésticas Porque tienes dinero Te quieres comprar una cámara De este calibre Y quieres grabar Grabaciones domésticas A tu hijo jugando Torneos de fútbol En pleno campo al sol No es tu cámara Te va a dejar colgado Te especifico colgado Para no entrar En polémicas Te va a dejar colgado En grabaciones 4K 60 cuadros Y 4K 120 Pero es que es su poderío Es para lo que esta cámara Debería de estar hecha Es una cámara full frame Que te graba Asensor completo A 4K 30 Con recorte En el 4K 120 Si Pero es un 10% Como la FX3 Resumen Final Esta cámara En 4K 120 Que ya os digo Que es Un activador Porque nos han dado Un archivo Que lo activa Esto ya estaba metido En la cámara Desde el lanzamiento ¿Por qué no lo lanzaron Desde el lanzamiento? Bueno Pues es muy fácil Si la hubiesen puesto A parir En las primeras redes ¿Vale? Lo han activado ahora ¿Funciona? Claro ¿Qué tal La calidad de imagen? Increíble Como las hermanas mayores ¿Te vale Para lo que Dije hace unos minutos Para grabar Consecutivamente Imágenes De stock Para conseguir Unas cámaras lentas Para un documental? Ni de broma Y menos En verano O con temperaturas altas Olvídate Te va a dejar colgado Como sea tu cámara única Olvídate de grabar Ya ningunos planos Hasta dentro de un rato Te va a tirar Totalmente El momento Como tengas planificadas Las horas solares Se te van al traste Todo 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 No tengo nada más Que decir Os leo por los comentarios ¿Qué opinión de la ZV1? ¿Queréis un vídeo Review Después de unos meses De uso? ¿Qué opinión de la ZV1?